Y en la noche, güey, fiesta, farra, güey, dejaron la cagacha en el barco, ron corría, güey, de prueba, güey, a popa, güey, corría el ron, los güeyes felices, no era el güey que tenían, güey. Un poco del capitán se fue a echar, sacó su camisita roja, la colgó, güey, lo voló un rato con el loro, siguió dormido el güey. Al otro día en la mañana, el mismo güey, que le haya ido así, entra corriendo al dormitorio y dice, perdone, capitán, pero se va a tener que lealtar, porque ahora sí que hay que ir a la cagacha. ¿Qué pasó, güey? No me haga esa güey así, tome, ahí tiene el periscopio, vea usted mismo, sesiones de por sí solo, y vea, vienen dos galiones. En español. Ah, con senador. Bueno, mira, dos galiones en español. Vamos a cambiar la técnica. Mira, vamos a poner todo por desear del barco, colgando con las hojas. Cuando se acerca el galión español, nos soltamos, nos metimos debajo del agua, pasamos para el otro lado, cuando estos güeyes estén pasando al nuestro, que ya no hay nadie, pasamos por debajo del otro barco, nos metimos atrás, agarramos el cañón y le sacamos la chucha a los monedores. ¿Y usted cree, güey, quién es el capitán aquí? ¿Quién? ¿Quién es el güey? Lee lo que dice aquí, güey. Captain. Captain, robá. Esta güey es robá, güeyón. ¿Dónde viene la estrella? Claro, y la estrella, el serie. ¿Quién es que me la gané, güey? Y la aguanta a toda este niño. Es que el serie de altamar, güey, ¿me entendés? Chuta, cháeme la camisa roja, güey. Cháeme la camisa roja. Chucha, cháeme la camisa roja, güey. Puta, se pone la camisa roja y se empieza a descolgar por el lado acá. Mirá, ya sería su escándalo, güey. Para, crees que no hay nadie, güey. No, ala dispara el niño. Ya se puede callar y no puede gritar, porque lo calla. Así, el güey gritaba para adentro, ¿cacháis? No, güey, así. Los güeyes, cachaban, cachaban, güey. Entonces, se suelta, güey, se tira por debajo, los güeyes. Y los escuchan y una güey se sube por el otro lado. Y con los cañones, los españoles, güey, los agarran al barco, mira, y te lo hacen mierda con todos los güeyes, güey. Y ganaron, no sé, güey, güey, güey. Puta, levantaron al capital en la anda, güey. Los tiraban de un barco, me los chocaban, güey. Y yo, ¡ah! ¡Ah, que el güey es feliz! Y yo, cuando ella cayó el reciclo, le ponían el sope en la mano, así. ¡Ah! Oye, qué manera, güey. Cuenta la leyenda que eran días de gloria, güey. Oye, qué manera de pasarlo bien. La misma rutina, güey, ya lo felicitó, le agradeció, güey. Y confiaron en él, puta, los güeyes que hacían así, güey. Así, güey. Sí. Ahí hay que confiar en el capital. Sacó la camiseta roja, chas, sacudió bien, limpió un poquitito, y la colgó, conversó con el loro, güey, y durmió sangre. Al otro día, la misma, güey. De nuevo. Y entra corriendo hacia eso, güey, me depuraba en la noche anterior. De la noche anterior. Ah, cocina, me duele la cabeza, güey. Bueno, ¿verdad? No sé cuál va a ser la técnica ahora, güey. Es si usted la miraba afuera hasta la que hablaba. Pero, ¿qué es lo que veis? ¡Shh! Qué rico está. No, mira usted, güey. No me metan en un güey a mí, güey. Yo, yo como dije, aún cagué. Yo no, no. Bueno, se levanta el güey, bueno, el capitán. Se miraba, güey. Y le cambió el rostro. ¡Chuta! Los músculos faciales se fueron a la mierda, güey. Se le empezó a quedar en la cara así, empieza a chaspirar, güey. 12 galeones españoles, güey. El güey se decía así mismo. Ah, güey, si eso no. La güey a poca, ¿eh? No, 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 si eso no. Capitán, estamos todos, güey, pero ansiosos, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? ¿Qué piensa, güey? Capitán, Capitán, quince el güey no se hagan al lado de él. ¿Le traigo la camisa roja? No, güey, échame los pantalones de café, con chiste. ¿Le dices que no era grosero? Sí, está bien, muy correcto. No era grosero. Esta maravilla de la tecnología que es Windows 8, ¿viste? Funciona sin touch, de forma súper perfecta. Vive tu vida con Windows 8, diversión y trabajo en un mismo lugar. Mira, ahí estamos viendo lo que se puede hacer. Diseñado para disfrutar de las ventajas de toda la eficacia de Windows 8. Internet Explorer 10 se inicia y carga los sitios de forma casi instantánea. Una navegación por Internet en una pantalla completa de verdad. El panel de navegación será visible solamente cuando lo necesitas y se ocultará mientras visitas tus páginas preferidas. Los controles son sencillos e intuitivos y funcionan exactamente de la manera en que tú te estás imaginando. Eso es lo mejor de todo. Ancla tus sitios favoritos a la pantalla inicio y acceda a ellos tan rápido como accedes, por ejemplo, a cualquiera de tus aplicaciones. Windows 8. De verdad, esto es difícil de creer y muy, pero muy fácil de entender. Windows 8 con nosotros en Mentiras Verdad. Un aplauso para Windows 8. Estamos comenzando nuestra noche de Viernes de Humor sin censura. Esto es solo el comienzo. Nos vamos a separar breves, breves minutos. Breves minutos. ¿Cuántos minutos, Patito Fresco? Cinco minutos. Cinco minutos y regresamos en vivo y en directo. Aquí comienza lo bueno. Vayan a hacerse unas pescolitas. En Mentiras Verdaderas. Ya regresamos. Échale, bien, hija. Ya hubiéramos formos, tierra sin censura. Aquí nada de un corta. Nada de censura. Viernes de Humor. En Mentiras Verdaderas. En vivo. Gangnam Style. No, te lo baja, perdértelo. Opa, Gangnam Style. Veo un poquito, lo tiene pegadita. Hey, sexy lady. Oh, oh, oh. No, 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 no. este fin de año los regalos más que regalos serán recompensas pide tu crédito de consumo de 3 millones de pesos en 48 cuotas de 94.500 pesos cae 24,35% contratando tus tarjetas de crédito y cuenta vista además de regalo un seguro de accidentes por dos meses Banco Credit Chile del Banco de Chile un banco de chileno a chileno Hyundai cree que estar iluminado es cuando el encanto conquista tu corazón cuando la belleza eclipsa todo y la despedida se hace memorable la atracción ilumina Hyundai hace que cada momento se ilumine Live Brilliant Hyundai si no lo usa Yapo véndelo en Yapo.cl es muy fácil publica tu aviso gratis ponte de acuerdo con el comprador y haz un buen negocio ¿qué estás esperando? pruébalo ¿qué es Presto para ti? para mí Presto es crecer porque pude ampliar mi casa nosotras sabemos lo que significa contar con Presto pide tu super avance de 700 mil pesos y págalo en 36 cuotas de 28 mil 990 pesos sin comisión cae 26,91% porque Presto es para lo que tú quieras cuenta con ella Queremos un país con educación de calidad un país desarrollado creemos que ser profesional no es solo un grado académico es hacer bien las cosas creemos en una educación que avanza como la tecnología queremos un buen futuro para nuestros egresados queremos construir un Chile donde tú seas indispensable conoce nuestras áreas y carreras en inacab.cl Inacab los profesionales que Chile necesita un buen día se construye grano a grano vivo junto a los beneficios de los mejores granos en sus nuevos cereales multigrano un exquisito desayuno para empezar tu día con energía y mantener tu corazón sano nuevos cereales vivo multigrano desde hoy vivo mejor certificación UC como buena fuente de fibra sin manchas sin manchas de desodorante en tu ropa negra y reduce las manchas amarillas en tu ropa blanca Nivea Invisible Black & White el único desodorante con doble beneficio el negro queda negro el blanco queda blanco con 48 horas de protección Nivea Invisible Black & White no te pierdas esta increíble oferta aprovecha a solo 990 pesos todos los Nivea Roll-On femenino la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4.500 pesos contratando tus tarjetas de crédito y cuenta vista. Cae 24.35%. Además, recibe de regalo un seguro de accidentes por dos meses para que tú y tu familia pasen un fin de año más tranquilo. Esta oferta es válida hasta el 31 de diciembre de este año 2012. Banco Credit Chile del Banco de Chile, un banco de chileno a chileno. El aplauso para Credit Chile con nosotros. Oye, y además, yo el director se muestra a nuestro público, están todos ahí, full cotillón, ¿ah? Se nota que The Cottingham Company se puso con nosotros. Muy bien, extraordinario. Muy bien. Dígame, Nachito. Invitamos a la gente a que nos mande su chiste a nuestro Twitter. Mentiras la red. Ya nos llegó uno. A ver, ¿qué dice? A ver. Dice, ¿saben por qué el pingüino no ha domesticado? Porque pájaro parado no entiende razones. ¡Samoja Herrera Urtubia! Seguimos. 22 horas 57 minutos. Oiga, Nachito, acá también en el mail han llegado a ver el chiste y este... fue enviado por Rosendo Astudillo. Rosendo Astudillo. Y dice que había un señor joven, en realidad, que no... ¿Cómo decirlo? ¿Este te lo dice? No queda. No se le pará. No, no, no. Jamás, jamás él había... Tenió... Ah, no había puesto el indio en la canoa. Eso, 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 eso. Y él estaba muy preocupado porque era virgen. Ya. Ah, no había echado cochita. Bueno, sí, eso, estaba preocupado por eso, no sabía cómo acercarse a la mujer, cómo empezar a se buxir. Ah, no había metido los pelos para dentro. Ya, antes de seguir, ¿qué no había hecho? No había hecho, no, no. Él es un caballero. Entonces estaba preocupado y dice, ¿con quién hablo? Porque estos son temas que... Si tú se lo contás de un amigo, los amigos se van a burlar de ti, ¿por qué? Se van a decir, ah, y te van a empezar a apuntar con el dedo y te van a ofender finalmente. ¿Con quién lo hablo? El único que me puede ayudar es mi hermano, pero mi hermano es tan... ¡Ay! Ese cabruchico es tan... ¡Es tan peculiar! Ah, pero no importa, voy a ir a hablar con eso. Y va a irle por para la puerta. Abre la puerta. ¡Bravo! Lo único que les pido es pronuncien bien. Pe, niño, pe, pute. Ahí está diciendo pa. Sí, pero... El otro día un cabrucho me dijo, ¿un cabrucho pa culi? No, 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 niño pa culi. Bueno, la cosa es que... Le dicen, mira... Ah, Pablito, lo que pasa es que... ¿Cómo te lo explico? Mira, tengo 35 años ya y nani, na, po. ¿Es que te deshieres? El cabrucho sabía, pero lo estaba empezando, millé. ¿A qué te deshieres? Lo que pasa es que, tú sabes, que yo era muy chiquitito todavía, pero los hombres a cierta edad tenemos deseos, impulso, pasiones. Que debemos, de alguna manera, ahogar. Hay como un clamor interno. Exactamente. Una cosa que como que nos viene y que... Y yo no podía. ¿No se te para? No, hermano, 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 no, no, no. ¡Uy, cabrucho culián! No, no, no se trata de eso. Lo que pasa es que cuando estoy con una mujer me pongo nervioso. Entonces, no sé cómo acercarme, no sé cómo dar los primeros pasos. Entonces, te quería pedir ayuda. Ya que era un niño tan especial, te quiero pedir ayuda. La verdad... Primavera, esto, la alergia, lo tiene muy mal. La verdad es que no es la primera persona que viene a preguntarme lo mismo. ¿En serio, Pablito? ¿Y quién más? Ese amigo ya escudero, guagua tonta, me preguntó lo mismo. Fue hace dos días que se me acercó y me dijo... Y yo le di algunos ejemplos y de esa manera a la guagua tonta ya incursionó. ¿Guagua tonta ya incursionó? ¿Y yo con 35 años, na, nena? Mi método es infalible. Ah, dice, pero ¿y qué tengo que hacer? Tienes que ir al bosque que está detrás de la casa, buscar una callempita mágica que tiene un color de ojo encima, la machaca, la machaca, la machaca, la machaca, te lo pones un poquito detrás de la orejita, un poquitito en la base del cuellito y lo que sobra por debajo de la turita. ¿Y eso me va a ayudar? Bueno, hermano, ¿es increíble leer un libro de Harry Potter? Bueno, será, pues gracias, chócala, compadre. Y se va. Y justo atrás de la casa había un bosque, efectivamente. Y empieza a buscar la famosa callempita que tenía una manchita roja encima. Esta callampa no sirve. Esta... La miraba porque se asustó. Esta... No, esa no sirve. No, esta tampoco. Tiene un bigote que me... La se va a buscar, esta callempita, esta callempita es muy chiquitita. Esta está para cagar. Aquí tenés una buena. Esta es como... Esta es como de madera. Y la que está más atrás, no, está floppy. Aquí, aquí, aquí. Aún, encuentro esta... Se agacha y cuatro patas por el bosque empieza a arrastrarse para buscar la callempita. Y en un bosque, andar gateando a cuatro patas es peligroso. En cualquier lugar, diría yo. ¿O no? Sí, está rígido. Saludo grande para la amiga ahí que está a punto de dar la luz ahí en la primera fila. Mira, está a punto de ir a la maternidad. Yo creo que aquí antes que termine el programa va a nacer aquí, ¿ah? Tenemos... Tenemos... Tenemos toallas y agua caliente igual, no se preocupen. ¿Han visto un par de televisión alguna vez en vivo? ¿Hoy día puede ser? Yo te parto... No, no, no. No, pero el pan... No, un par, ¿dónde? Ah, el par. Porque yo te parto el pan súper derechita, eso. Si nada se le ponemos mentiras verdaderas. Niño peculiar. Eduardo, Eduardo. Bueno, es niñita. Ah. Iván, Eduarda. Bueno, empieza a buscar así, 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 hasta que llega a una casa, olvidada en medio del bosque, y justo me choca con la puerta y se abre. Y mira para arriba y dice... Y mira para arriba y dice... Y dice, ¿Usted es la... Sí, 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 sí. La hermana Peñailillo. Sí, 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 sí. Porque mi hermano me dijo que si yo la machacaba más, la machacaba, la machacaba, me ponía un poquito aquí detrás de la orejita, la base del cuello y debajo de la tulita yo podía conseguir a la mujer. Sí, 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 sí. Espectacular. Y agarra la póstima, un poquito acá, no doblé más, y voy acá también, otro poco acá, así, una catapasma del cuello y lo que sobra, así, una... A la costurita. Debajo del que te dije. Y va a la fiesta, y va feliz, usa su mejor pinta, tan, 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 tan. Llega a la fiesta, y entra a la fiesta, y todas las mujeres, ay, caen, o sea... O sea, hueona, ¿qué chaste que llegó? O sea, hueona, de verdad, te juro que nunca... Un mino, se parece al de la tele. Y la, y todo así, hueona, ho, la cagó. Incluso un hueón que estaba en la barra, así como... Ay, hueón. Este hueón me está confundiendo, hueón. Me está confundiendo, hueón. O sea, manetita, hueón. Estaban todos, todos, pero vuelto a loco, hueón. Hueona llaves, tiraba besos para todos lados, todas las minas. Ay, baila conmigo, baila conmigo. entre todas había muchas mujeres de hecho entre medio ahí había una me van a creer que había una cubana pero había una cubana de labios gruesos y ella lo miraba con deseo la miraba con pasión de hecho decía dos gardenias para ti con ella quiero decir te quiero te adoro y él la miraba y se fija que detrás de la cubana había una mujer una mulata estupenda grande exuberante pechos turgientes hombros taciturnos hombros taciturnos un torso esculpido por Da Vinci un ombligo que era estaba hecho parece que una máquina de hacer ombligo porque era perfecto las caderas era la verdadera arca de Noé unas piernas que llegaban al piso y dos extraordinarias y una cara simpática que la miraba era sacamelo más para dentro él la queda mirando y dice funciona la posi maco este cabro peculiar por algo le dicen peculiar porque se la sabe toda está mirando la mulata bueno estoy envalenturado me voy a acercarlo iba caminando y todas las minas lo miraban y no rico te daría un hijo de verdad te daría un hijo y él no pescaba nada un gallo que iba pasando eso que confusión más grande el gallo avanzaba y ella y ella ella ahí en la barra y él y toda la gente la discoteca y en ese minuto que estaban todos así como ah buena onda se la va a comer se la va a comer algo sucedió él y ella se miraban eran dos miradas que hacían arder esa discoteca él se acerca y le dice ¿Uli? 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 ¿Me da un vino? le dice ¿Hola? ¿Uli? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? 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 ¿O sea? ¿O sea? ¿O sea me hablas a mí? Hola Sí te hablo ¿Cómo te llamas a mí? ¿Cómo te llamas? Nadia me llamo Nadia Nadia qué hermoso nombre mi cuerpo ha esperado durante años una mujer como tú Nadia ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Raulito me llamo Raulito Raulito bueno pero dime Raul Raul ahí sí Nadia y Raul es una buena combinación ¿no? sí es una buena combinación sobre todo para mí que soy virgen y él también era virgen pero no quería contar nada y decía bueno eres virgen eso se soluciona ¿tú tienes el remedio para mi enfermedad? bueno Raulito perdón Raul tiene la inyección que tú me llamo pero no sea muy pronto nada es pronto amiga para el amor nada es pronto tu casa a la mía vamos a la mía dame la mano se da la mano y salen caminando por el medial escote y todas las minas que estaban así como bailando por despecho con otros hueones sí ahí está ah por despecho por despecho está pero como que la música pasaba a segundo plano porque ella estaba bailando ay se lo va a dar a esa hueona que odio y se lo va a comer se lo va a comer se lo va a comer la otra que estaba bailando entre ellas así ay que mira más afortunada la cubana la cubana pica la cubana como hace enoja pero está así que nos daba más que se le salían los ojos de hecho estaba así pero vuelta lucas no podía creer tiritaba tiritaba de rabia se ponía frenética frenética se van se van llegan al departamento de ella hola ya soy Raúl te acuerdas de mí pero si veníamos de la mano hay verdad ¿te desnudas tú o te desnudo yo? nadie lo queda mirando dice ay recuerda que soy virgen anocheco muchachi tranquila 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 papá te va a enseñar tengo todo el tiempo y ya cierto rato se tocaba aquí la post y papá asegurarse que todavía estaba con la tiritu estoy bien estoy bien papito me vas a tardar bien tranquila nadie tranquila me voy a desnudar para que conozcas el cuerpo de un hombre por primera vez y quedó un pelo de atiro estoy viendo y salió el pantalón salió y salió y salió no y ella oh Dios mío señor ¿qué es eso? y él la toma de la mano y se la lleva a la cama y ella le da un beso aquí en la querita le da un beso en la perita le da un beso en el cuellito le da un beso aquí en el tórax baja una vete otra dos vete ombliguito y él ahí como gato de espalda y él pensaba que y no ella toma las dos manos y empieza igual que los gatitos en a ronronear en los testículos oh hipnotizada así y él oh igual rico oh igual buena onda en total en la primera todo bien cinco minutos diez minutos quince minutos veinte minutos media hora un día dos horas y ella y la que iba mirando le dice Nadia perdona que te pregunte pero entiendo que nunca has visto el cuerpo de un hombre pero me parece que tienes una fijación con los testículos y nadie la que iba mirando le dice sí en verdad tengo una fijación con ellos ¿y por qué? ¿por qué te llaman tanto la atención? es que echo tanto de menos los míos que me ofrece un año chau 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 saludos a Rosendo Rosendo que nos mandó el chiste chau chau me voy a engachar y me da la mente a veces con algo similar pero un poco al revés después te digo un compadre se va a casar y le comenta al amigo le dice vaya huevo me voy a casarte enamorado pero mi señora me arraigate con sajura huevo que es virgen sucia compadre y para mí que lo están haciendo huevo huevo ¿a dónde hay que encontrar virgen ahora? pero huevo le echo todas las preguntas al mundo huevo y me dice ¿qué es jefe? ¿eh? vos sabés pues huevo pero si la queriste que sea igual pero no pero es que sabés que lo que a mí no me gusta es que me mientas huevo yo tengo que verificarse y que esta hueva tiene que ser auténtica huevo porque si me dijo que era hija tiene que ser virgen si yo me va a casar igual bueno pero no te enojís huevo ese es un problema tuyo vos me estáis contando bueno por eso te estoy contando para que vos me digáis ¿cuál sería el sistema para verificar verdaderamente que mi mujer o la que va a ser mi mujer sea virgen huevo mira le dice yo no he probado nunca con el sistema de la pala vos con el sistema de la pala no la pala huevo la pala como no hay que tener una pala en tu casa huevo una pala huevo pero puta es que rara la cosa que me estáis diciendo puta es que el sistema de la pala huevo es infalible pues huevo mira te lo voy a contar porque somos amigos no más pues huevo ¿cuándo te casáis? mañana huevo mañana mañana y hasta mañana vos aseguráis que es virgen o sea ella me dice huevo bueno ya y vos te vas a aguantar hasta mañana en la noche huevo sí huevo ya entonces te sirve el sistema de la pala huevo mira vos lo que tenís que hacer es lo siguiente mañana temprano porque usted hay que hacer la tarde mañana en la mañana mañana en la mañana ¿tenís temperos? pero ya huevo le dice tempera huevo bueno si no látex ¿tenís pintura o no? sí huevo bueno mira lo que vos tenís que hacer echáis pintura roja en un pocillo y pintura azul en ese pocillo estáis pa'l baño pa'l callado que ni un huevo casi con un secador de pelo ¿tenís secador de pelo? puta pero es que me hay pedido puras huevas huevo bueno querís saber el sistema o no huevo de a mí vos estáis pa'l callado con los dos huevo un pocillo pintura y un secador de pelo brocha tenés pero huevo si tengo brocha ya brocha o pincel te sirve y llegáis huevo te bajáis los pantalones y los calzocitos pero estáis en el baño quien te va a cachar estáis solo en tu casa huevo pero esto tiene que ser antes del muchemunio huevo huevo no la vayas a cagar ya y agarraís los cocos los ponía arriba de la mano ¿pa'l tenés la mano huevo? te tengo la mano ya y agarraís una brocha y te pintáis un coco rojo y yo soy coco azul con el secador de pelo te agarraís el sistema y te secáis bien después te ponís la ropita huevo pa'l matrimonio no le cañañón huevo calladito calladito y te llevas la pala huevo y ah no ¿cachai huevo? y si esto es todo para ver si tu mujer es virgen o no huevo ¿cómo no? no relacionás huevo te falta huevo mira ¿vos vas a ir para tu casa o al hotel? es que si el hotel es más complicado porque si te vayas a ir a un hotel tenés que ir a dejar la pala primero huevo 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 si yo nos vamos a la casa mi papá que está vacía huevo y nos va a prestar la casa de ahí vamos a partir la luna de miel y después viajamos no entonces anda y dejáis la pala huevo en la pieza de la casa tu papá huevo huevo la pala ahí que nadie sepa ¿cómo que quedó ahí la huevo? ¿me acasás? ya oye huevo pero no me llevas imposolables si yo lo único que quiero es saber si mi mujer es virgen o no eso es poco huevo ya al tener los cocos pitados vos bailás tranquila la boda toda la huevada del vals toda la huevada me entendí y cuando lleguí te la llevás ahí aquí yo voy a cortar un pedazo porque me va a saltar la fiesta la torta todos los huevos curados la hueva del vals si tal la cagada la parte el ramo es bueno igual la parte el ramo es bonita pero no importa no saltemos el ramo huevo se te va a oxidar la pala huevo así lo alargáis yo no me río igual siempre con los ramos no lleguemos al tiro ya el huevo allá allá el chofer huevo ya con chofer pongámosle chofer y la huevo la chav lo único que quería dejar dios quiero entonces huevón veces te la llevás ahí huevo a la pieza huevón de la casa de tu padre lo primero que tenéis que hacer huevo la dejáis en la cama ¿cacháis? y te metís al baño te sacáis toda la ropa huevón que hay en pelota en pelota y en chay que le raja huevo chay así que te vea huevo claro que te vea con los cucos pintados huevo mira escucha bien esta parte esta es la parte que se tiene que escuchar bien si ella ni se muta quiere decir que de verdad cree que la huella es así que no ha visto a nadie porque va a creer que es así de ese color de los cucos pero si la huevona dice oh una huea así o dice ala cajo este huevo cualquier huea quiere decir que le está mintiendo ¿cachaste ahora? güey ni día le dice el huevo y la pala ah bueno la pala lo sabe por si te miente con la pala le sacáis la cola yo quisiera Eduardo nos están llegando más chistes a nuestro tío a ver arroba vestir a la red dale dale Carlos Gutiérrez dice hija ven dale un beso al que te dio la vida ay no papá mejor en la mejilla arroba tu cosán dice ¿cómo se dice noche de bodas en Pascuense? te piteo la motúa bien también lo manda este lo manda desde con Barbalá dice en la tienda señor ¿tiene bola de algodón? mire si tuviera la bola de algodón mi hijo sería un peluche no sea hueón pues seguimos son las 23 horas 22 minutos gracias Nachito sigan nos mandando sus chistes en arroba mentira red un momento quiero hacer una la verdad toda la alegría de los viernes se ve estropeada por culpa de Metetín perdón que se lo diga así Metetín yo antes le pregunté cómo le iba a ir al colegio pero resulta que ahora me sigo enterando porque un pajarito me contó que usted en vez de estar dedicado a las cosas positivas anda pura aprendiendo tonteras Metetín y esa cuestión a mí me parece impresentable me lo contó un pajarito perdón que se lo diga tío no creáis nunca en la hueá del pajarito esos pajaritos siempre andan hablando de mentira no le creáis nada oye qué problema con el pajarito hay problemas mundiales con el pajarito y este viejo tiene tremendo problema con el pajarito yo yo quería decirte por favor tío ya que ayer te vi que estaba con un idiotizador yo no me diga nada no lo pasé te vi con el idiotizador hipnotizador idiotizador hipnotizador yo te vi como idiota weón idiotizador idiotizador y jaja lo que ayer lo que lo que estén y saben mucho well sabés tos hay que ya lo saben hay que el viejo que el cordial y este viejo ocuera que sabe Yo quería saber si este señor, el amigo tuyo que te idiotizó ayer, si podría hacerle una gauchada al viejo y ponerlo tieso de la cintura acá abajo. ¿Eso lo pide usted? ¿Eso lo está pidiendo usted, Metetino, o alguien de la tribuna, por ejemplo? No, no sé, está en joven la señora. Ya te dije ya. Sí, pero muy joven tu señora. ¿Y qué problema hay con eso? Somos felices. ¿Cómo puede ser? Y mucha gente siempre pone en duda la felicidad de una pareja cuando hay mucha diferencia de edad. No hay problema cuando hay amor. Si hay amor, no hay problema. ¿Pero solamente amor? Amor y todo lo que corresponde, pero la base es el de amor, porque con amor se comprende muchas cosas que a veces no se pueden realizar. Ahí está la hueá. Ya está disfrutando la queca, bueno. No. Eh... Deja, yo me arreglo en esas cosas. No, yo quería que... No, no, no fías nada. Yo quiero contarte, tío. Ya. Yo también ando con ciertas cruelas. Tiene problema. Tiene problema. No, 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 no. Y después me echas la culpa de ti, güey. Te dije, esa señorita. Esa señorita. Chesumare. Te afilaste con ella. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que yo quería, como estaba peleado con Lola, encontrar otra. Porque un amor se olvida con otro amor. Un amor se olvida con otro amor, sí, es verdad. Y otra mujer con otra mujer. Es muy cierto. Y un maricón con otro maricón. No. Entonces fui a una discoteca para niños. Para niños adultos. Para niños adultos. Niños jóvenes. Y empecé a mirar y había una chiquilla linda, linda, bien bonita. Me gustó. Bonita, seriecita. Muy señorita. La observé bien miradita. Linda piernecita, porque hay que mirar por todos lados. Tenía todo, güey. Lindo culito. Todo bien bonito, güey. Lindo culito. Tiene chita, tiene chita. Tiene chita, mire. Tiene chita, mire. Tenía tetita, tenía dos. No sé nada, porque era así. Se entiende. Se sobreentiende. Es que uno tiene que ir aprendiendo, güey. Vamos al grano. No, no, grano no tenía. Era muy señorita. Y yo me acerqué. Ella se alejó un poco. Y se fue alejando. Y se cruzó en un lugar muy solitario. Lejos de toda la reunión. Ah, como que se aisló un poco. Sí. Exactamente. Como sabe este viejo, güey. Y cuando está lejos, yo me acerqué y le dije, perdóname, ¿te puedo acompañar? Sí. ¿Por qué te alejaste tanto? ¿Te molesta estar con la gente? No. No. Vine para tirarme unos pellitos. Y tú te sorprendiste. No, yo. Yo la miré y ella me dijo, ¿te molesta? No. De ninguna manera. Considero que es lo más natural. El ser humano es así. Me imagino que todas, hasta las reinas de belleza se tira un pellito. La reina Isabel. Todos se la habrán tirado algún día algún pellito. La reina Isabel. Y no puedo conversar ahí. Le dije, yo, si quiere, me tiro los míos también. Podemos hacer un dúo a dos voces. O a dos voces. O a dos voces. O a dos voces. O a dos voces. Y mis cinco amigos. Y los amigos. Fíjate ahí. Empezó nuestra amistad gracias al voces. Miren. O sea, no fue una reunión. Al voces. No. Me invitó a su casa. Ah, interesante. Conociste a la familia. Toda. Interesante la hueá. Estaban en la casa. Que iba a tragar un tecito. Porque la señora dijo. Ay, iba a tragar un tecito. Tenía un hermano. Y después se ponen a conversar sobre la reencarnación. La reencarnación. Qué tema más interesante. Entonces preguntaron si yo creía. Le digo. Relativo. 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 Entonces el hermano dijo. Yo creo, dijo. Y yo le pregunté. ¿Qué te gustaría hacer tú en caso de reencarnarte en otra cosa después de tu muerte? Así nomás le dije. Mira. Así nomás le dije. Él dijo. Me gustaría hacer una jirafa. Para tener el cocote llenado y llenarlo todos de arriba para abajo. Un gusto. Claro. Mi noviazita dijo. Yo quisiera ser una flor. Ah. Qué bonito. Claro. Para adornar el jardín y armatizar todo el lugar. Qué bonita. Qué bonita. Y mi suegra dijo. Yo quisiera ser un reptil, un animal peligroso, venenoso, terriblemente peligroso, venenoso y anticático. Y le dije. Perdona señora. Pero dos veces la misma hueá no se puede. Mete ti. Mete ti. Mete ti. Mete ti. No he terminado. No he terminado. No he terminado. No he terminado. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Duro que terminar. No soy precoz. No soy precoz. ¿Por qué mira el tío Juan cuando haces eso? Entonces. Mira cómo te mira. Calladito nomás. Mete ti. Entonces. Mi noviecita. Me dijo. No te preocupes. Me imagino que se habrán enojado todos. Sí. Lo echaron. La embarraste un poquito. Como que la callé ¿no? Sí. Pero mi novia. Yo tengo un cariño. Y resulta que nos caroteamos. Se carotean. Dos cartas que llevan las cartas. Y a ella le gusta el verso. Los versos. Sí. Es poeta. Es poeta mamá. Le encanta decir versitos. Le encanta. Y escribe. Y es recaliente en la hueva. Sí. Puros versos. Encandescentes. No me digas. Ella me tiene un poco cansado. ¿De qué? Sí. La tiene cansado. Sí. El otro día me dice. Yo la dejé de él. Le mando un verso. Querido metetín. Te lo pido de todo corazón. Vente pronto a mi casa. Quiero tenerte en mi colchón. Mira. Entonces yo le contesté en verso también. Pero yo lo hice con altura. Pensé en las estrellas. En esos grandes poetas. En esos grandes poetas. Que ha dado el mundo. Como Pablo Neruda. Que ha dado el Neruda mejor, weón. Y concentrado. Concentrado total. Le dije. Ten paciencia, mala mía. Ten valor. Ya se prueba. Que muy pronto lo tendrás. Metido hasta la hueva. Deje de escribir. Mejor que cantes. Mejor que cantes. Mejor que cantes. La, 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 la Qu danke Extraordinario, Metetín, contándonos dos aventuras Yo te quiero preguntar a ti, que estás en tu casa ¿Has pensado cuánto vale un regalo? Porque el valor de un regalo Es cuánto caminaste para encontrarlo ¿Cuántas horas lo estuviste buscando? ¿Cuánto pensaste, por ejemplo En la persona que lo va a recibir? Por eso, a los regalos les quitamos el precio Porque su verdadero valor es otro Es tiempo de regalar en Banco Crédit Chile Pide tu crédito de consumo de 3 millones de pesos En 48 cuotas de 94.500 pesos Contratando tus tarjetas de crédito y cuanta vista Cae 24.35% Además recibe de regalo un seguro de accidentes por dos meses Para que tú y tu familia pasen un fin de año más tranquilo Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2012 Banco Crédit Chile del Banco de Chile Un banco de chileno a chileno Que nos saluda cada noche de viernes en Mentiras Verdaderas Nos separemos así tantito Vamos a hacer una pausa Eduardo Pero antes le quiero contar uno que nos mandó Jorge Tolosa A ver Un joven le dice a una señorita en una discoteca Baila No, entra justo le dice ella Ya volvemos Open Gangnam Style Un parto en vivo Sí señores Vamos contigo Eduardo a la historia de dos Exactamente Este es un programa sin censura Nunca se ha mostrado un parto en vivo e indirecto Sin anestesia Y es lo que vamos a vivir el día de hoy ¿Cuál es su nombre? Vanessa Vanessa ¿Para cuándo tiene...? 16 de noviembre ¿Una semana más? Sí ¿Usted estaría dispuesta a adelantar...? No, gracias ¿Por lo que tengo aquí en el bolsillo? Sí, papá Momento 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 No le preguntemos a ella Preguntémosle a la guagua ¿Te gustaría nacer antes de tiempo? Sí ¿Cuánto pagáis, hueón? Oh Oye, pero ¿Te estás juntando mucho con mi tetín? Oiga Ah, sí ¿Usted es mi papá? ¿Cómo? Sí Mi mamá me dijo el de la tele No Ese bien rico El que hipnotizaron el otro día A lo mejor estaba hipnotizado No, el papá Su papá O por lo menos lo que dice él Es el papá Está al lado de allá ¿Lo ve? Ah ¿Quieres un poquito para que lo ve? No, ese es un tío mío No, no No, ese es el papá Es su papá Ese que está ahí Papá Eduardo Papá Eduardo Le tengo un chiste ¿Sabes? ¿Sabes chiste la guaguita? A ver, cuéntanos el chiste No habla A ver, a ver, hable Hable Sí Estamos aquí No, no No, no No voy a hablar Oye, eso es que se hable Oiga ¿Cómo se llama? Javiera Sofía Ignacia Javiera Sofía Ignacia ¿Nos va a contar un chiste ahora? Sí, le tengo un chiste Ya El otro día fui a donde mi papá Ya Y le pregunté ¿Cómo se escribe clítoris? Y me dijo Pucha Me hubiese preguntado anoche La tenía en la punta de la lengua ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Me agarra Me agarra, me agarra Y grita sin censura desde adentro ¡Sí, sí, sí, censura! ¡Sin censura! ¡El micrófono más abajo Para que se escuche más fuerte! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Oiga, que nazca bien la bobita Felicitaciones Un aplauso por favor para ella ¡Oiga, oiga! Seguro que no quiere adelantar el paso ¡Oiga, rájese con algo, por no sea cagado! ¡Oiga, rájese con algo! ¡No sea cagado, por caballero! O si no hubiese miedo asado gigante ¡Y un reloj! Si eso ya no lo hacen acá en Chile, hombre ¡Ábrete! ¡Otra vez! ¡Una cunita! ¡Una cunita! ¡Vieja cagada! ¡Ya! ¡Ay, disculpen, disculpen! Estamos en vivo en directo Y sigue hablando la guapa ¡No me callen ni cagando! ¡No me callen ni cagando! Oiga, a ver, esto funcionará Perdona, ¿se escucha algo? ¡Hola! ¡Aquí estoy yo también! ¿Qué? ¡Aquí estoy! ¡Adentro, el guatón de la fruta! ¿Qué? ¡Me quedé la noche! ¿Qué? ¿Quién es usted? Soy el guatón de la fruta, chico ¿Y acá se está asomando la pasión? ¡No, ya, ya, ya! Estos son muy peligrosos Ya, Gustavo, ya que andas por ahí Voy a cambiar un poco, a hacer un golpe de timón Porque, realmente, yo me estoy pasando con los chistes muy puntuos Así que voy a hacer ¡No, es que no! ¡Ay! ¡Qué niñita! ¡Qué niñita! ¡Qué niñita! ¡Qué niñita! ¡Qué niñita! ¡Ay! Ahora porque salen los ochenta de Putty Brookie ¡Ay! ¡Ay! Y más encima, hace el trabajo a media ¡Ooooh! Le cagaste en la pieza a la Claudia ¡Ooooh! Pero si ese es un... Oye, pero, weón, es tonto, si es un personaje ¡Esa es la realidad! ¡Esa es real! No, pero quiero hacer un esfuerzo Y ustedes van a ser como que igual es el chiste bueno, ¿ya? Pero quiero hacer humor blanco esta vez ¿Ya? Por favor, ¿me permiten? ¿Me permiten, por favor? ¡Sí, sí, sí! O sea, con censura ¡Con censura! ¡Con censura! Este era un chanchito de tierra Que venía a trabajar a la casa Y todo y salía a trabajar Y volvía a trabajar Y tenía las larvas chicas Que le llamaban ¡Papman, papman, pap民! Y pero la señora Tenía una señora Era una bruja ¡Otra vez llegaste tarde, weón! ¡Siempre embarrado, weón! ¡Como chancho de tierra, weón! Y la cuestión es que discutían acá a rato Era una... No, al final Ahí quema ¡Ándate! ¡Ándate acá! Y el chanchito de tierra ¡Ooooh! Voy a tener que irme de la casa Chao chanchitos de tierra chiquititos Y eran unas simple larvas Hacían así Chao papá Y él se iba todo lloroso así Soy un pobre chanchito de tierra Y caminaba el weón así Bueno, caminaba con todas sus patas Y puta perdido ahí Y de repente se asoma ahí por el puente de su obispo Mira hacia el río, me tiro o no me tiro Tengo pena Y como que baja así por la orilla del río Y de repente así detrás de un arbusto ¿Qué pasa? Y se asoma así, ve unas pestañas Y una hormiga cubana Una hormiga cubana Es que sígueme chico Que te tengo premio Bueno Es que no tengo donde vivir Sígueme que te tengo premio Y se empieza por unos arbustos Unas picas por acá O la otra pasa por allá Y de repente Y se empieza a escuchar una música Y era una despedida de soltera de pura hormiga Y de repente agarra el micrófono Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Y el chanchito agarra papa y... Gracias Don Carter Mire, primero Primero que todo Como dijo el guaso Quiero avisarle a la gente de Villarrica Que mañana el profesor Rosa, Guruguru Y quien les habla Vamos a estar en un show especial Para ayudar a los niños En la famosa Villatón Para que la gente vaya al show Y vaya a ver todas las cosas Que estamos participando Para colaborar con los niños En Villarrica Así que mañana vamos a estar allá Tipo 9 de la noche Un llamado a todas las mamás de Villarrica Que esconden a sus hijas Exacto Porque vamos con el pájaro Bueno, a todo esto Llega un capitán de la gendarmería Nuevo Dice, tengo que saludar a toda la gente Para que me conozcan Y el guaso Y el guaso Se pasea así Y de repente Cacha Que había una teniente Más rica Que la Rica, rica, rica Entonces el gallo pensó ¿Cómo la dilato, güey? ¿Cómo la dilato? Entonces el tipo Saluda a todo el mundo Dice que él es el nuevo Y le dice Señorita, teniente Vaya a mi oficina Con usted quiero hablar Entonces va la teniente Y le dice Mire, para aquí voy a andar con hueás Que me gustan sus ojos A mí me gustaría echarle una cachilla No, no Perdón Sin ventura Sin ventura Sin ventura Entonces, pero por favor Capitán, perdóneme Le dice Yo tengo Entiendo que usted Es un superior mío Pero no me puede decir esto No, pero es que esto No va a ser gratis No Yo la voy a ascender de puesto Ah, en serio Por supuesto La voy a ascender Y usted va a hacer mi mano derecha Ah, qué bueno Le dice Cierra la puerta con llave Dale nomás La mina se saca los churrines Quedan en pelota los dos Y se ponen Las meten y sacan Qué bueno Pero se dan como caja Después de tres horas De transpirar ¿Cierto? Y le va a hacer sonar la guata así Como loca está en el lo mejor Y la vera le dice Oiga, mi capitán le dice Y aquí me va a ascender Acabo primero ¿Cómo acabo primero? Le dice Soy teniente No, acabo primero Y después hablamos Esa huella Yo ocurría en un pueblo Todavía existía el lechero Que iba a dejar leche a las casas El lechero El lechero El personaje típico Se ha perdido a los lecheros Para ponerle un poco de poderismo Y van a andar en una moto Lo que pasa es que Lo voy a poner a la pata En una moto Con un carrito atras Con las botellitas de leche Y seguía Todas las picadas que tenían Que eran ya sus clientas De repente Llega una casa Golpea así Y se echaba de la puerta La leche La leche Y mira Y está la dueña de casa En pelota en el bien Dejó la leche ahí Y caído Y se echaba la puerta Y se fue Y se echaba de mañana Le coro ¿Cómo voy a entrar? El otro día Toda la noche No pudo dormir Se acordaba La mina en pelota Que fue hueón Y ya era Esto un poquitito más Ole Total No hay que me pague No importa Que fue hueón Ya Ya Va hueón Golpea Tiene Y sale Y la mina está ahí En el bien ¿Se cuelde? La La leche Se la dejo Perdón ¿Molesto? No Le dice adelante Dejela nomás La dejo Con en la mitad Dejo la botellita aquí Sí Le dice Sí Y la ponen pelota Mañana Me paga ¿Cierto? La de ayer No importa Por hueón Ya Pero yo Dejo el ese Bueno Ya mañana Reclamo Se da el hueón De su manga Que soy hueón Si no me dejo nada Bueno Y yo más encima Mañana le pago Que seré hueón Ah no Ah no Con mañana Le paga el tortazo A la vuelta El otro día Sale la buena Mira Un peludo Hola Ya Hola 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 ¿Qué hable acá? ¿Cuánto le dejo? ¿Dos le dejo si quieres? ¿O tres? ¿Cuánto? Tengo seis Le dejo Pero dígame ¿Cuánto? ¿Cuánto va a querer? Lo que tú quieres Ah buen señor Y me cerró la puerta Y le pegaba la chuleta A la botella Hacía Para estar al lado ¿Cuántas botellitas? Porque con che Estaría ahí No sé Che Se las regalo Hace calor Y también Le adrede Se le ponía así Ay Puta ¿Se me puedo sentar Un ratito Para descansar? Sí Adelante El lien es tuyo Con Cienso Puta El hueón Se empieza a sacar En la ropa Y Se venía así Los dos con el pelo Y no hablaban Ni una huevo Estas vienen Sin nata Estas leches Ay Ay Qué mierda Hablar Ay 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 El cielo Un poco Pudroso Se tapaba Un poquito Se tapaba Un poquito Pero ya No podía taparse Ya Porque ya La cuestión Está En situación Artificial Ya Y Le hace Mucho tiempo Que le gusta La leche a usted Ah Sí Le dice Oye Oye Sabe Estamos Por qué no Le ponemos We Lo que usted Quiere Le dice Ah También aquí Lo corto Porque Porque si Porque si les cuento Todo el rato Que estuvo Con el huevo Es muy largo Y se le tira Encima Manda La leche A la chucha Le pega Patada Y se le tiraba Y se le tiraba Y se le tiraba encima Le hace el amor Por todos lados Para cagar El huevo Y se los pantalones El huevo Ya Chao mi amor Ya era ese ni él Mañana Querís leche o no El huevo La patueme Este día El huevo Empezó a ir No le llevaba Ni le echaba El huevo Entraba Se empelotaba Afuera En la moto El huevo Se empelotaba Entraba Empelotaba Y se le tiraba encima Cuanta cagar El huevo Quilice Que te huevo Nada Ni una cosa Puta Y así Todos los días Feliz Y un día Entra el pelota El huevo Y entra Mi amor Mi amor El pelota No está huevo En el lín Mi amor La cae en raja Mi amor Mi amor Ya estaba comiendo Qué rato Puta llega Y sube al segundo piso Abre la puerta El dormitorio Y la pilla Cuanta la señora En la huevona Con el marido Los dos huevones ahí Y entran Las huevones sin pelota Y no hay Que suyo hacer Y él se agarra La huevona Y dice Si no me paga la leche Los me dan los dos huevones ahí Buena salida Buena salida Buena Buena Dice Este chiste Fue enviado por Pamela Aguilera Viña al Mar Y también por Ana María Pacheco Ambas mandaron El mismo chiste Y te voy a contar El mismo Dice que Un cabrón Se puso a trabajar Salió de la universidad Empezó a trabajar Le empezó a ir bien Y su sueño era Comprarse una moto Una Harley Davidson Te juntó plata Sacó el amor Y trabajaba Trabajaba Y hasta se compró Una Harley Una moto Es espectacular Linda La moto Es bonita La Harley Una cosa Funcion Se llegó ahí Se sentó arriba De la moto No tenía fuerza suficiente Para hacerla A veces la cuesta Era muy flaquito Le pilló la maña La buena es una vuelta Vaya nomás Vaya Si somos Mi parte de la moto No busco su destino Y cachaba bien la moto Que buena Arrasaba Todas las minas Lo miraban Andaba con los lentes Y tipo pilotos Los suces Tenía hasta radio La moto Empezó a ver ¿Qué es amor? Y de pronto ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? La autoridad Un amigo en su camino No sé qué sé, chucha, no tengo ni un documento, ando sin caco, ni una. Hola, 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 mi cabo. ¿Qué ando yo haciendo? No, lo que pasa es que yo soy trabajador, soy un joven, esforzado, chileno. ¿Me da creer que tengo un tío carabinero? La típica cosa es como... ¿Me da creer que tengo un tío carabinero y trabajo en las voces? ¿Te da? ¿Vale? No, yo no soy de la doce. Ah, eh, andaba paseando, me la quiero comprar. ¿Y el casco? ¿Es medio pariente del guagua tonta? ¿Te digo que andáis sin casco, le dicen? ¿Andáis sin casco, motoristas? Bueno, es que salía de una vuelta, recién, es de la automotora que está acá en la vuelta. ¿Y los documentos? No, tampoco tengo documentos, si quiere me acompaña, vamos a... ¿Sabes qué le dicen? Agradece que me gustan las motos, y ando en un buen día, te voy a dejar pasar esta. Pero ten mucho cuidado, y si te voy a comprar esta moto, cuídala muy bien, porque son preciosas. Este es un modelo que va en 1954. Se han hecho pocas ediciones de este tipo de moto, así que cuídala, viejo, sea especialista en moto. ¿En serio? ¿Cierto? Una moto colección. Oye, muchas gracias, pasó. Ah, un amigo en su camino, ah, puta. De ahora en adelante, les voy a dar plata siempre los carabineros. Los dos bomberos, weón. Bueno, igual les voy a dar plata, no importa. Y se va en la moto, y se va en la compra. La compra. Le dice, pero, por favor, dígame, ¿de qué manera puedo conservar esta moto? Porque, hasta donde yo sé, por lo que yo estudiaba, estas motos son de colección. Y dice, sí, muy bien, efectivamente estas motos son de colección. Un modelo creado en el año 1974. Se han hecho muy pocas ediciones de esta moto. Está en oferta, le ha costado un muy buen precio. Pero, te voy a dar un secreto. Todo lo que es cromado, todo lo que son los cueros, todo lo que son los galvanizados de la moto. Hay, mira, nosotros tenemos un producto que es bastante caro. Yo te recomiendo que compres vaselina. La señora se ve ahí, la señora, la abuelita de la guagua. Es que ella tiene moto. Claro. O puede tener vaselina también. Para andar en la moto, digo yo. La moto sufre con la lluvia. Si se va a poner a llover y la moto está en la intemperie, échale vaselina para que no se estropee. Claro. Es el único cuidado que tienes que tener. Estas motos son hechas para durar ad eternum. Le dijo ad eternum, chupuera. Y se compró la moto, un casco. Pasó a la farmacia, se me dio un envase de vaselina. Se lo guardó aquí. Dijo estoy listo, voy a ir a la casa de mi bolola para mostrarle la moto a la familia. Chupuera. Todos vueltos locos. La vaselina la guardó acá. Se subió la moto. Ah, partió el silo. ¡Ja, ja, ja! Se lo guardó el guante. Y él ya ha ferido en su moto. Así, hasta que llega a la casa de la polola. Él no conocía a la familia de la polola la primera vez. Entonces se iba a lo seco con la moto. Entonces suena la moto afuera, en la calle. Mira, nublado. Se me hace cosas que se fongan. Me lloro el justo y vía. Me parecería chiste, estamos de eso. Me lloro el justo y vía un flamoto. Pero no importa, que ando con mi frasco de gasolina. Acá, compadre. Cualquier cosa vengo. La enveturo y ¡zaf! Y llega a la mesa. Oye, la polola, hola. Te voy a presentar a mi papá. Hola, tío. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hola, tía. ¿Cómo estás? Mi hermana chica. Hola, ¿cómo estás, pequeña? Muy bien. Y la abuela. Hola, abuela. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Esta es toda la familia. Qué linda familia. Por favor, pasemos a la mesa. Dicen, pasen toda la mesa. Entonces el padre de familia dice, bueno, te doy la bienvenida acá, a esta casa. Nosotros somos una familia muy conservadora, en realidad. Pero también tenemos unos espacios para la diversión. Tú vas a disfrutar esta noche de una cena. Yo te estoy presentando a toda la familia. Entiendo que la relación con mi hija avanza positivamente. Lo único que te voy a decir es que nosotros tenemos una tradición. Y que una vez que hayamos servido el último plato, el primero que habla lava toda la loza. ¿Cómo le? Que nos vamos a servir diferentes platos, bocadillos exquisitos. Pero una vez que hayan servido el último, que es un café con un chocolatito, de ahí en el más todos callados. Porque el primero que habla tiene que ir a lavar los platos. Ya, no digas que no te lo advertí. Ok, a partir de ahora ya, ok. Empiezan a traer platos, y venían los empleados, y venían los platos. ¡Ay, qué cosa más rica! ¿Qué es esto? Un chanchito con puré de manzana. ¡Ay, qué cosa más rica! Y comían, comían, comían. Puros bocadillos, cosas exquisitas. Se habían comido. Y esto es una empanadita, cabrón. ¿Quién sigue esto? Un minuto. Y comían, y comían. Le dije, ahí estaba bien, y todos conversando nomás, viendo. Y traen así, tres horas comiendo. Y comían, y comían, comían. Puras cosas ricas, po. Y llega el último al café, con el chocolatito. Y él queda mirando a la polola y dice... Se toma el café. Y de pronto están así como todos mirándose, porque nadie quería hablar. Y de pronto... Truenos. Se asoma por la ventana, y caché que no era aquí, todavía. Menos mal. Pensaba él, no podía hablar. Menos mal, mi moto, mi moto, mi moto, que no pase nada, que no pase nada. Mi moto, mi moto, mi moto. Y nadie hablaba, porque no pasaba la hora, media hora, no pasa nada. Cuarenta minutos, no pasa nada. Y él dice, puta, no vamos a estar aquí toda la noche. Se para. Miraba por la ventana, ¿no está yo bien? Se pone detrás de la polola. Y le empieza a desabrochar la blusa, frente a todo. Y el papá se comía. Y se miraban con la mamá. No podían decir nada, nadie quería lavar todos los platos. En el fondo le decían, uy, este huevón, mirá lo que está haciendo tu hija. ¿Qué huevón? Es tu hija, huevón. Es tu plato, huevón. Pero nadie hablaba, po. Y viene y le mete la mano aquí a la hija. Y nadie quería hablar para no lavar la cachada y el plato, haciéndolo huevón enojado, po. Y la cachada que no pasaba nada. Y se embaló. Se sacó la ropa, la tiró real. Se sacó el reloj. Y los platos. Y procedió ahí, ahí, frente a todo. Y la hija. Y el papá, mirá. Pensaba, yo no quiero dar los platos de este huevón, se las mandó para desubicado. Qué huevón, madre. El papá, termina, saca un pucho. Como se podía jugar dentro de la casa, el viejo miraba hasta el humo. Al bien rabio, pero no podía hacer nada. Se termina de vestir, sigue avanzando. La hermana chica. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki ¡Uy! ¡Uy! ¿Te has imaginado esto, weón? Y nadie quería hablar para no lavar los platos, weón. ¡Uff! ¡Termina! Tu cigarro, man. Se da la vuelta por la mesa. La suegra. Y el viejo. En pelota la señora. Y va, procede ahí con la señora, la mamá, con la hija, con la hermana, con la... ¡Uy! Y nadie quería hablar, ellas eran... No podían decir nada tampoco porque nadie quería lavar todos los platos. Termina. Lo vamos a ir cortando. La abuela también colaboró. La nana. La nana. La nana. Y está en lo mejor, terminando de la nana. Y ahí sí que ya los truenos eran como... Cada vez más, más terrible. Y se asoma. Y el viejo tiritando porque era el único que iba quedando. Se asoma. Mira por la ventana. Y cacha que se pone a llover. Y se ponen las montas. Saca el frasco de vaselina, el viejo dice... ¡No, no, no, conchete, vale, yo le hago los platos, yo le hago los platos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Recuerda que tú también puedes mandar tus chistes a mentirasverdaderasarrobalared.cl como lo hizo Pamela Aguilera de Viñalmar y Ana María Pacheco que mandaron ese chiste recién a través de tu teléfono. Mentirasverdaderasarrobalared.cl ¡Díganme, Nachiloco! Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos. ¡No! Pero antes le cuento uno. ¿Es necesario? ¡Sí, es necesario! ¡Para eso me pagan! Una vagina le dice a otra, ¡Oye, dicen que eres frígida! Y la otra vagina le contesta, ¡Eso lo dirán las malas lenguas! ¡Ya volvemos! ¡Conciras verdaderas! ¡En vivo y en directo! ¡Para Tórtiles! 12.07 ¡Ya volvemos! ¡Que se vaya! ¡Levántate papito! ¡Op, op, op! ¡Opa, gangnam star! ¡Ey, sexy lady! ¡Op, op, op, op! ¡Opa, gangnam star! ¡Ey, sexy! Este fin de año los regalos, más que regalos, serán recompensas. Pide tu crédito de consumo de 3 millones de pesos en 48 cuotas de 94.500 pesos. Cae 24,35%. Contratando tus tarjetas de crédito y cuenta vista. Además de Ricardo... ...10 veces y todavía no se ha solucionado. No sé qué pasa. Yo sí sé. Yo sí sé qué pasa. Queremos que cuando llegues a trabajar, llegues a aportar. Estudia Ingeniería en Administración de Empresas en INACAP. Los profesionales que Chile necesita. Un saludo con calor con la mano de la vida y nos hacemos palma, otro saludo con la mano de la vida y nos hacemos palma. E, 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 e. Oye, incluso en Twitter hay gente que manda fotos del carrete que arman para ver el programa. Están mandando fotos del vasito de piscozado, de los piscitos, se instalan ahí en familia a ver los chistos, los imágenes de todo. Acaba de llamarnos un amigo que trabaja en televisión también, que está en un carrete y nos están viendo. Martín, un saludo. Para el profe también. Saludos grandes para él. Martín. 12 de la noche con 13 minutos, le mando saludos también a todos los de la Universidad Central, que están hoy día de aniversario. Estuve en la tarde ahí con ellos y dijeron que iban a estar viendo el programa. Así que un saludo grande para ellos también. Estuve animando el evento. Y un saludo también para Iquique, donde mañana voy a estar animando un evento. Oiga. Un saludo para Rancagua, pecadores VIP de Rancagua, este sábado. ¡Auto gol! ¿Tatín quiere mandar algún saludo? Sí, un saludo a todos los cabros de Colina 2, que son muy caseros. Oye, es verdad, es verdad, es cierto. Me dicen, oye, lo que pasa es que tú, como soy tu animador, te regalan el trampa de eventos, para recitales. Es verdad. Tengo los descuentos también en algunas partes. Es verdad. Pero ojo, no me envidien. Porque al final, lo único que necesitas tú es estar vivo y tener Entel. Así de fácil podrás aprovechar los beneficios de la zona. Descuentos en el cine, fiestas, recitales, al estadio e incluso en comida rápida. Además, puedes canjear tus puntos en equipos, recargas funsos de minutos y mensajes. Aprovecha, aprovecha, aprovecha los descuentos de la zona, el club de beneficios de todos los clientes. Es Entel, más información en entel.cl slash zona. Entel, vivir mejor conectado. El aplauso para Entel con nosotros en Mentiras Verdaderas. Ya muchachos, nos vamos de aquí hasta el final del programa Meta de Chiste. Comenzamos con Iván Arendt. ¿Conmigo? Sí. Chuta. Te pillé volando. Me pillé a te verla, de verdad. A ver, un compadre, estaba recolectando miel, güey. ¿Miel? Miel. ¿Ya? Y conversaba con el amigo allá. Los dos apicultores. Vestidos con toda la huevada, la matita, la protección, todas las botitas, toda la cuestión. La botita. Y de repente le van a anemiar y como me saco esta huevada, güey. Si, esta huevada. Y la diseñaron mal esta cagada, güey. Puta, el cierro en la espalda, güey. ¿Cómo mierda? Se me van a echar la veja, güey. Y güey, caché que aquí tenía un poco de coción. El chaje. Entonces empieza a venir en el dedo. Esa huevada. Y el amigo lo mira. Se va de acuerdo. Saca la miel nomás. Vos preocúpate de la miel, güey. Esa huevada. Un tajito. Se mete la mano, güey. Y se daba, güey, para el chavecito de un árbol. Y se pone la mano. En un árbol. ¿Ves que está ahí pensando mal, güey? Lo único que quería era... Le pico una abeja, güey. Chuta, güey, le hace así, güey. Y empieza a la reina, güey. Le pico la reina, güey. Y se le empieza a llenar la abeja a esta huevada. Y ya, güey. Allá, para acá. Se agarra, para acá. ¿Qué le gusta el pico, güey? ¿Qué le gusta el pico, güey? Que a la reina le gustaba el pico, güey. ¡Oh! ¡Judamente el pico! ¡Judamente el pico! ¡Judamente el pico! ¡Judamente el pico no va a darme nada! Bueno, y como las abejas tienen veneno, güey. Una cantidad de grandes abejas. Ya era mucho veneno, güey. Empezó a rodearse. Empieza a cagar, a cagar. Y se va de hocico, güey. Y el compadre, los abuelos, tienen la gorneta llena de abejas, güey. ¡Sucha, qué hago, güey! ¿Qué hago, los guanzales? Arrancando, güey. Llega al pueblo. Y empieza a buscar ayuda. Y que todos los güeyes, que había llegado un marciano, que corría para allá, que lo corría para acá, güey. Hasta que se consigue, güeyón, alguien, güeyón de la posta, güeyón. Es una conambulancia. Llegan los güeyes, lo estoy tratando de acortar también, ¿ah? Marca la, güeyón, la posta, que a la chucha, güeyón. Entonces, güeyón, llega la ambulancia, lo echan arriba, güeyón, le ponen un paño nomás arriba, güeyón, se lo llenan, güeyón, a la clínica, lo tenían ahí al costado, güeyón. Y ya la habían sacado a la vez, que la güeyón era un chunchul. Pero la posta era así, güeyón, con la granja, güeyón, llena de cototo, la güeya asquerosa, güeyón. Puta, llena de güeyón, suelos por aquí, suelos por allá. Y la boca abierta, así, güeyón, y toda la güeya, y la güeya rara, con toda la enfermera, y a la mirada. ¡Oh, güeya, güeya! Puta, le empiezan a cartelar, güeyón, y encuentran una tarjeta, y que menos mal, teléfono de la casa, güeyón, y llaman a la señora, güeyón. Puta, la señora, güeyón, agarró un taxi, pero cagando, y ya no le dijeron ni a la güeya lo que tenía. Puta, le agarra el médico, le dice, usted no se va a asustar, y yo, estamos conscientes, su marido, José Oricotía, ¿no? Sí, dice, ¿qué pasó, qué pasó, doctor? No, 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 se preocupa. Mira, al principio, creíamos que era un marciano, que venía con un arma de fuego aquí, güeyón. Pero no se preocupe, ya esa güeya está detectada ya, que no era marciano el güeyón, es su marido, así que, pero, mire, pase a verlo, y ahí le voy a ir contando a poquitito lo que pasa. Mira, es producto de las abejas, le picaron, lo picaron, él es alérgico, bueno, ya nos dimos cuenta que es alérgico el güeyón, pues sí, mire, quiero que lo vea, güeyón. Le estapan la güeya, la abeja le dé la güeya, a ese doctor le pide un favor, le dice, mire, lo único que quiero, sáquenle el veneno, pero déjelenle la hinchazón, déjelenle la hinchazón. Recuerda que pueden votar por Iván Arena para el mejor comediante en el Copihue de Oro. Y como mejor animador, Eduardo Fuentes. Muchas gracias. Un aplauso para Eduardo Fuentes. Gracias. Y también puede votar por Nachito Pop como mejor notero. ¿Qué güeyón más simpático es ese? No, no era él, era otro güeyón. Don Gustavo Becerra, por favor. ¿Cómo no? Encuentro internacional de güeyones. Habían güeyones de todos lados, güeyones extranjeros, güeyones africanos, australianos, güeyones de todo tipo, güeyones optimistas, que creen que no son güeyones, otros güeyones pesimistas, que están seguros que son güeyones, güeyones de telescopio que desde lejos son güeyones, güeyones esféricos que por todos lados donde tú lo veis son güeyones, güeyones fosforescentes que en la noche también son güeyones, pero güeyones para todos lados y de todos lados. Y estaban también peruanos, y estaban peruanos ahí y se captaban de la nacionalidad. Sí, pues, sí, porque el pisco es peruano, es peruano el pisco. Y acá tenemos una mejora, y dice, boludo, ¿qué me está diciendo? Acá tenemos lo que está diciendo acá, las mujeres tienen los pechos como dos cocos, así de grandes, no peludos. No, no, acá está lo mejor, a ver, a ver si quieres, lo mejor ya, bueno, y está el chileno ahí también, chay, si igual aquí nosotros, si, ay, si de nosotros, po. Aquí nosotros igual, si igual nos manejamos así, nosotros tenemos cosas así, nosotros así, así, po. Así, a ver, ya, saquen, guau, y todo de esta vaina. No, todo. Bueno, bueno, yo voy a ser virtuoso, y voy a escribir, con mi orín, voy a escribir el nombre de mi país, P... P... P, no, más. Bueno, no me alcanzó, me alcanzó para P, no, más. Pero, para, 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 P, 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 ahí escribí P. Sí, ahora vas a ver lo que es un argentino. Ar... ... ... Ahí quedó también. Y, había de otros países también, ya, chileno, ya, yo ahora sí. Chiiiii... Le está empezando la E, le llevan dos gotas nomás. Y de repente, ven una sombra de dos metros. ¿Qué es lo que tú quieres comer mierda? ¿Qué es lo que tú quieres? Por Santa Cachucha, Miguel, por Sangó, por Gemayá, que yo te escribo un libro entero. Pues yo voy a escribir el nombre de mi país y voy a escribir que es una isla preciosa. Te lo dice la anaconda tuerta. Eso es lo que voy a escribir. Ahora sí me la tienen que asujetar porque yo soy analfabeto. Bueno. Los míos son más cortos pero gruesos. Un profesor de medicina le pregunta a sus alumnos, a ver, dice, ¿cuántos mililitros de semen salen en una eyaculación? Y una niña levanta la mano, yo creo que mil mililitros. Señorita, perdóneme que le diga, pero a usted la mearon. No, 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 no. Te lo digo, es que lo tengo que hacer. ¡Ahhh! 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 ¡Qué pasa! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro! Cortito, cortito ya! ¡La gente pide otro! ¡Y el último! ¡Qué onda, en el auto, Eduardo! ¡Este, González! ¡Ahhh! ¡Ah, puta weón! Ya, esto es un rayo Un gallo rajado Hablar con el... ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Ricardo, Ricardo Hace que se olvide, venga, contarnos de miaos y te nargáis tú con el... ¡Ah, ya! ¡Uno de miaos, mira! ¡Ah, te sabía el chiste del miaos! ¡No, pa que no se miaos! ¡Hace rin al estudio! ¡Ah! ¡Estare hipnotizado! ¡Ah! Hay un weón que... de repente está así, escuchando música y... ¡Se miaos el chiste, weón! ¡Qué sumar! Y a cada rato, mi amigo, por la mierda por la cambiarse ropa, weón ya se pega la ducha se cambia ropa, weón y mientras la señora así le dice mi amor, yo guarda su... se me va a sentir, weón oye, no, chica así a la pieza, no es que va asustada el weón está ocultando su enfermedad, weón weón, weón yo, no, yo, yo, voy a ir al médico, weón voy a ir al médico, weón puta, weón, se cambia ropa, chay, weón ya, puta, abre la puerta, weón se va a subir, se va a subir el auto pone la pata arriba y el delito así ¡chit! no, es que no es cagando la cambra ropa me voy así nomás, weón, llega el doctor todo miado, weón y entonces el weón le dice doctor, mire tengo un problema yo, me di cuenta, le dice ¿estoy un urologo, no? ¿sí, usted urologo? sí, sí, sí chú, esa enfermedad la conozco eh, pero tome la cuenta mire doctor, ya no doy más me mio, me mio, me mio y me mio es una guay, mire, el otro día fui a recibir el premio de mi hijo a la universidad y resulta que dice que pase el apoderado, yo no quería subir ni cagando, me aguanté, me apreté todo, todo, y cuando voy poniendo la pata arriba de la escala para subir al acelerario, puta, me meo, y tuve que subir así haciendo la weá, con la weá, con todo miedo, es desesperante, me fui al cine, menos mal que me meo, pero con la luz apagada, puta, no encienda la luz, y el olor, we no, es una weá que yo ya no doy mal, mire le dice yo, la verdad, esa enfermedad tiene que tener tratamiento, pero yo lo voy a mandar a un colega mío, ese weá es experto en mi amor, pero mire, ese weá arreglado, 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 y bueno, ese algo, le agradece, cierra la puerta y se meo al tiro, weá arreglado, 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 fuck off, coño, pues mira el cajón, chúchame que volví de tarjeta, weáme, dice el doctor, Puta que sería, weón, le di la tarjeta a un psicólogo, weón No tiene nada que ver, pues Bueno, se devolverá este, weón, cuando se dé cuenta No se devolvió, pues Como a los tres días se encuentro de weón en la calle Y venía todo con miedo el culero Le dice, mira, perdóname, le dice tú no ubicado Y a mí sí, le dice, doctor Pero fuiste donde mi amigo Y le dice que te di la tarjeta equivocada Le dice, no, se lo gobe, doctor Si fuiste donde el psicólogo y todo Pero veo que te seguís meando Sí, me sigo meando, pero ahora me importa una raja Bueno, uno cortito, llega el pololo Habla con el papá de la chiquilla Y entra apurado así, le dice Señor, les vengo a pedirle la vagina de su hija Y el gallo, el gallo dice Oiga, momentito, por favor Se le dice la mano No, estoy aburrido en la pájara Eduardo, nos han llegado más Twitter Eduardo, ¿me escucha? Sí, más fuerte me siento Sí, Eduardo, ahora sí Ahí, dígame Nos han llegado más Twitter En primer lugar nos dicen que en la primera fila No solo hay una guaguita Sino que hay dos guaguitas Está de gris allá a la derecha La gente quiere conocerla Lo encontraron más o menos Ya, sigamos con los chistes Oye, ¿esto fue un Twitter o fue usted? No, acá, de hecho nos llegó otro Twitter Dicen que la niña de gris vaya al Switch a jugar al teto Pero no lo entendí Seguimos, señoras y señores Oiga, oiga Acá tenemos uno que lo manda Si toman voy, 2009 Avión pirata, pobre, pero pobre En vez de tener un loro Tenía un moco en el hombro Mira Y este dice Arroba Camichu Un tipo le pregunta a una prostituta ¿Cuánto cobráis? Ella le dice 20 mil Él le dice Anda, lavarte la raja No Ella le dice Con la raja, lavada, sale 40 No, ya Este camichu es muy ordinaria Oye, en el sol Usted tiene que me irse un poco Oye, hasta yo me pongo rojo Oye, me llevo a este niño de acá Pobre Metetín Metetín se da un chiste Sí A ver Pero yo quiero Poner un poco de decencia Sí, hace falta un poco de decencia Un poco de conocimiento A ver Estaba acordando que el otro día Pero esto es en serio En serio me gusta Me gusta que ponga un poco de Basta de tanto vituperio Eso, eso Yo tengo un amigo chiquitito Ya Porque hay niños que son inocentes Sí, pues claro Hay niños tan diablos Saben todo Pero no todos saben Un niño no sabía Cómo llega un niño al mundo Cómo nace una criatura Ajá Claro, hay muchos niños que realmente no saben Los padres no lo quieren decir No Y tú le dijiste a tu amiguito Sí, porque En forma científica Ah, eso es importante Bien científico y decentemente Correcto Mi amigo que dijo Quiero saber Ya que quiere saber Yo te doy Todos los conocimientos Que yo tengo Tras darte una explicación De cómo Se hace una criatura Muy bien Muy importante Los buenos consejos Son siempre bien recibidos Cállate, bueno Cállate Cuando un niño habla Los viejos se callan Perdóname No, perdóname Querido amiguito Estoy hablando en serio ¿Cachai? Quédate tranquilo Me duele el culo Estoy hablando en serio No me gusta que me te empurran Que te empurran Que me interrumpan Eso, güey Le dije Querido amiguito Yo te voy a enseñar Para Poder Traer un niño al mundo Hay que buscar una semillita Una semillita Una semillita Sí, es bonito Eso Un poco es bonito Una semillita ¿Y cómo se hace? Mira Tú tienes Acá y acá Papá y mamá Lógico Tendrías Lógico Bueno Bueno Tú Joaquito Tienes que salir al campo A buscar Una semillita Y el niño me escuchaba Con mucha atención Este Caballero llega Que es tu padre A la casa Con la semillita Habla con su señora Que es tu mamá Y le dice Vieja Vamos a engendrar Una criatura Desnúdate Y el cabrero decía Así, así es la cosa Se desnuda la señora O sea, tu mamita Entonces tu cajita También se desnuda O sea, no es entonar Y una vez que Tu mamita está desnuda Tú Padre Agarra la semillita Se la pone ahí En la puerta De la vagina De tu mamá Ahí a la altura Del clítorio Acrocinada Y con toda delicadeza Y amor Saca de la manza Y se le empuja Hasta la regalla Ay, Menedín Ay, Menedín Ay, Menedín No está la hueá ¿Qué? Me va a llegar, ¿eh? No voy a caer ahí Por favor Ay, Dios Ay, Dios Por Dios Tantos años El humorista más filo de América Me decían a mí Sí Emilia Izaguirre Así nomás Así nomás Así nomás Emilia Izaguirre Manda el siguiente chiste Una mujer Estaba embarazada Y le dio antojo En el campo En pleno campo Metido para dentro Desde el fondo En medianoche Despierta Está embarazada ¿La habían empujado Las semillitas? No, ya Sí, la habían empujado Las semillitas Y despierta Y dice Tengo sed Se levanta Abre el refrigerador Y no tenía ninguna bebida Pero el almacén más cercano Está a la chucha Vaya Y yo estoy embarazada Mirame la guata que tengo No puedo caminar El lucho no está Voy a llamar a mi hermana Mi hermana Me tiene que ayudar ¡Maria! ¡Maria! ¿Qué? ¡Maria! ¿Qué? ¡Maria! Ven ¿Qué? Y se llama ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que está ahí con antojo Con Guacet Está ahí con antojo Y quiero Quiero tomarme una pez Y se pone ¡Ah, no el refrigerador! ¡Ay, pez si no el refrigerador! ¡Longuevo! ¿Por qué no vaya al pueblo A comprarme una? Y dice Pero mira Estoy con mi enagua Estoy acostada ¿Cómo va a ir hasta ahora? Yo soy tu hermana Me querido No me querí ¡Ay, te quiero! Pero mira Estoy con mi enagua Pero si hasta ahora No anda a nadie Los campos aquí ¿Por qué no van? Y así ¿Qué te cuesta? ¡Ya, mierda! Y agarra Y va Te regañadientes Te camina Media hora caminando Para llegar al almacén Más cercano Llega al almacén Don Lucho Don Lucho ¿Tienes pezzi? Don Lucho ¿Quién es? Soy yo ¿Tienes pezzi? Sí, tengo pezzi ¿Cuántas quieres? Dime dos ¿Cuántas de mis dos? ¿Qué pasa a los dos pezzi? De mañana le traigo el envase Perdóneme No me mire Que ando con el agua Ah, ni puedo esta mañana Me traigo el envase Estamos al lado Media hora caminando Venía la Noelia Caminando Con las dos pezzi Durmiendo Y ella aburría Entonces Voy a tomar un atajo Porque con un atajo Voy a llegar más tempranito ¿A dónde me estoy metiendo? Y agarra Y dice ¿A dónde está el atajo? Por aquí no veo Ni una cuestión Con esta cuestión Que hace de noche Aquí no se ve Ni una cuestión Y levanto acá Hecho un acerco Unos alambres de púa Y dice ¿Por aquí? Parece que si me meto Bueno, es que anduviera el tetué Si me meto por aquí Por entre medio De estos alambres de púa Voy a llegar al campo De Don Pedro Y del campo de Don Pedro Va a pasar el campo De la señora María Y del campo de la señora María Voy a salir al camino Y me voy a ahorrar Me 20 minutos de caminata Eso es lo que voy a hacer Y como puede hacer Como andaba con el agua No más Toma una pexi Y levanta el alambre de púa Un poquito Agarra la pexi en la boca En la mierda Se levanta acá Esto no me lo va a agarrar De nada Y está pasando Que va a agarrar El alambre de púa En esa posición Y así colgando El alambre de púa Y trataba de salir Y cuanto más se movía Más se enredaba En el alambre de púa Con las bebía ahí No las puedo sacudir mucho Porque se van a abrir Y se van a empezar a explotar Se movía Se movía Cada vez más se le subía El alambre de púa Y estaba quedando Como en el puto al aire Y justo Da la casualidad Porque si no No existiría el chiste Que el guaso chileno Iba pasando por ahí Guaso chileno Venía de A Y yo también ando así Cantando dos canciones Tengo miedo ¿Qué es esta cuestión que veo aquí yo? Dios que es una obra del anticristo Lo que estoy viendo Pero eso parece un culito Ave María purísima No se van a estar haciendo Verdad Los sueños que he pedido Toda la vida Ay se parece un culito Y la mujer que está ahí Con la cabeza Ay yo paso chileno Me tengo miedo Me quedo calladita Es un culito Una segunda opinión Si da Vuelaiga la cosa grande Te pasaste Don Gello Es un culito Lo que estoy viendo Yo en casa Tanta gente que lo ve Parece que no te hubiera Tiqui-tac Ese culito No hay Esa cosa Que no anda nadie Por aquí parece El campo está vacío Están todos durmiendo Los peones No anda ni un camarógrafo Por acá tal poco El público no está La chiquilla se fue a jugar Ahí al sué ¿Y qué pasa si me va Ajo el pantalón? No va a pasar nada Y se empieza a hacer ¿Qué? Es un culito Es de verdad Es de verdad Es de verdad un culito A ver Vejamos que pasa A ver Es que Se saca el pantalón Tranquilo Roberto Tranquilo Y bueno Sin mayor dilatación En breve Y emotiva ceremonia Pum Para adentro Y la pobre mujer Ahí era Con las botellas Con los ojos Pobrecita Y no se le ocurre Nada mejor Que hacer Y le tira una bebida A patada ¿Qué es esta cuestión? Mi madre Me regaló Una Una pexi Esto 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 me estáis gastando Una broma Que hecho A ver De nuevo Pum De nuevo Una música Ahí Y le tira otra botella Para atrás Bueno Te pasaste Dos pexi Con esta promoción Cagó la Coca-Cola Mierda Oye Recordemos algunos De los chistes Que ha mandado la gente Recuerda que después De cada chiste Hay que hacer Bien A ver como es Bien Exactamente Dice más o menos así Pamela Astudillo De Rancagua Dice que entran Dos niños Al colegio Y la profesora Le dice a uno de ellos A ver usted Metetín ¿Por qué llegó tan tarde? Lo que pasa Es que estaba soñando Que viajaba por todas partes Y conocí tantos países Que me desperté un poco tarde Ah mire Y usted Juanito ¿Por qué llegó tan tarde? Es que yo fui a buscar A Metetín en el aeropuerto Bien Ana María Tolosa Dice Si caminar fuese saludable El cartero sería inmortal La ballena Nava el día entero Solo come pescado Bebe agua solamente Y es gorda El conejo corre y salta Pero vive solo 5 años La tortuga no corre No nada No salta Llega última No se apura Y vive 450 años Conclusión No más ejercicio ni dieta Bien Bien No era tan bien Juan José dice Grande profe Había un niñito Al que le decían Chuequito Un día Había un niñito Al que le decían Chuequito Un día sus padres Querían hacer el amor Y no sabían Cómo deshacerse De Chuequito Entonces le dicen Mira Chuequito Toma Aquí tiene unas monedas Anda a jugar a la calle Los papás estuvieron ahí Toda la tarde Desde que suene Ya casi en la noche Cuando el papá Cansado Ya no podía más Se siente un ruido En la puerta La madre mira a su marido Y le dice Está entrando Chuequito El viejo le responde Bueno ¿Qué querés Que le ponga un tutor? Y Lorena Becerra dice Dos amigas estaban conversando Le dice Le dice Un chiste cortito Un chiste cortito Juanito ¿Tienes algún chiste cortito? No, cortito no Cortito nada Por acá Por acá ¿Alguna cortito? Tan cortito no Estos son especialistas En chistes live No tengo ni una hueá No tengo ni una hueá Te lo dice No, oye Dos amigas se encuentran Y le dice ¿Cómo estás? Bueno, súper bien Estoy feliz Me acabo de casar No, te puedo creer Puta que bueno Le dice ¿Cómo es tu señora En el arte culinario? Hueón es fantástica Y además cocina Hueón Pablo Pablo Si Fuentes Dice ¿Por qué los gallegos Tiran a sus hijos malos Al pozo? Porque en el fondo Son buenos Oh Bien Doctor, doctor Hace una semana Que no como No duermo Y no tomo agua ¿Qué tengo? Hambre, sueño Y seto Bien Doctor Mi problema es que si como puré Voy al baño Y hago puré Como frutillas Voy al baño Y hago frutillas El otro día comí rabanito Fui al baño Y hice rabanita ¿Qué hago, doctor? Coma caca, vos Lorenzo Mendoza Dice que un tipo Se encontró con la lámpara De Aladino Y este le dio un deseo Aladino, Aladino Deseo estar siempre En los brazos De una mujer rica Y lo convirtió En un pudul ¿Qué es lo primero Que le mete el hombre A la mujer Cuando se casan? El anillo de matrimonio Bien Mamá, mamá ¿Por qué estamos Empujando el auto Hacia el precipicio? Cállate Que vaya a despertar A tu papá Bien Nos han llegado Más chistes Miren acá A ver, a ver Tenemos uno Lo manda Alfonso Dice Mamá, mamá Mi hermano Se está desinflando ¿Por qué dices eso? Porque la polola Tiene el pituto Metido en la boca Tenemos otro Dice Papá, papá ¿Mi mamá Me quiere vender? No, Jaimito ¿Quién te dijo eso? Anoche le dijo el vecino Dame más Por el chico Le dijo Oiga Le quiero vender Un saludo grande A Calama Y Antofagasta